Para la obtención de la pectina, nosotros ya desarrollamos un método, ya lo perfeccionamos, ya lo optimizamos, ya lo llevamos a cabo para obtenerlo. Es un método muy sencillo, es una extracción acuosa y posteriormente lo que hacemos es una precipitación alcohólica bajo ciertas condiciones de calentamiento, tiempo y temperatura. La pectina es esa molécula que ven ustedes ahí, es una molécula, un polímero de ácidos galacturónicos y eso que se ve en el círculo rojo son metilaciones. Hemos intentado caracterizarla con infrarrojo, con HPLC, determinar la viscosidad y todavía nos falta ver el grado de metilación para que yo les pueda decir de qué tipo es. La siguiente. Entonces tenemos que ustedes ya desarrollan dulces, conservas, mermeladas, bebidas, incluso el tejocote es la base de muchos jugos que no necesariamente dice que son de tejocote, sino que son de guayaba, de piña, de fin. La siguiente. Entonces nuestra pectina, nuestros primeros resultados nos dicen que son de bajo metoxilo, eso quiere decir que no nos sirve para hacer geles, sino que nos sirve para espesar, pero sin embargo tiene muchas aplicaciones ya que se usa en los jugos, se usa para hacer confituras, ustedes hacen mermelada, incluso lo pueden utilizar para otro tipo de farmacia, el pectina, el pectina, el pectina, el pectina, el pectina, la siguiente. En cuanto a la química fina, también tiene sus aplicaciones, como les decía yo, e incluso el contenido de ácido galacturónico, nosotros podemos obtener ese ácido galacturónico para hacer transformaciones químicas y utilizarlo en otro lado. La siguiente. La siguiente. De la vitamina C, yo les había comentado que hicimos extracciones, hicimos todo el proceso del aprovechamiento del tejocote y se obtuvo una gran cantidad de ácido ascórbico. La siguiente. También hemos trabajado con los residuos, chequen ustedes que lo primero, yo también quisiera abundar en eso, es que hay que asegurar lo que se le llama la seguridad alimentaria, esto es que ustedes tienen que usar el fruto, primero para alimentación y después ya vendrían los residuos que queden para poder utilizarlo para otra cosa. Entonces, en este caso, nosotros hemos estado trabajando con residuos de tejocote para obtener enzimas hidrolíticas, en este caso pectinasas. Estas enzimas se usan también en los jugos para clarificar. Y también, a la siguiente. Hemos trabajado biomateriales, con esta pectina hemos hecho algunos materiales por su capacidad de gelificar parcialmente y hemos tratado los efluentes, hemos tenido buenos resultados. La siguiente. En cuanto a los biofertilizantes, también hemos trabajado con la composta, composteamos tejocote en unos prototipos que llevamos a cabo. Y en estos prototipos disminuimos el tiempo de compostaje de cuatro a tres, de cuatro a dos meses. E incluso hicimos unas pruebas con lombricomposta. Ya ven ustedes que en comparación de precios, la lombricomposta es más cara que la composta y las lombrices lo han aceptado bien. De la digestión anaerobia, la siguiente, de favor. Hemos producido biocombustibles, apenas empezamos con esto, pero ya hemos hecho digestión anaerobia para la producción de metano y del biol, que le llamamos el biofertilizante. Seguramente ustedes han oído hablar de él. La otra vez fui con... Gracias. 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 Gracias.